Música Solo han pasado minutos pero esta no se hace Pues cada uno de sus moca en desenlace Chica, vaya, si que me traes loco Peca ya conmigo, hazlo poco a poco Jugámonos despacio sin perder el ritmo Sabes que soy tuyo y espero lo mismo Poco me conoces pero con el tiempo Cada que me beses entras en mi mundo Entras en mi mundo mami pa' que me conozcas Nena yo a ti te dedico esta nota Pa' que tu muevas esa analbota Y te pones nena con esta nota Yo quiero tener sexo contigo Para darte a ti todo mi cariño Porque tu a mi me tienes loquito Ya si tu lo quieres puedes hacerlo conmigo Tú me traes loco Acércate un poco Yo a ti te dedico todo Estar contigo es genial Sabes te sigo mami hasta el final Siento lo que dices yo no puedo negarlo Nena será tu aroma, tus cabellos o tus labios Tu mirada que me hace enloquecer Si, ja, yo ya se Yo sé lo que puedo hacer Ey, te llevo a ir a un lugar Donde solo tú y yo podamos colmar el placer Tenos por seguro mami Que haremos el amor hasta el amanecer Si, déjame sentir tu que Que me hacen lo que sé Cada que me besas entras en mi mundo Estás en mi corazón desde lo más profundo Siempre te quisiera ver Por eso en ningún segundo te quiero perder Llevar una relación solida y me motivo Se consolida una canción en la cual soy expresivo Si voy yo, si vienes tú Para estar contigo sigo con mi actitud Hoy por hoy, no faltan los problemas Cada día atacan, pero esas no son penas Apenas, empezando a recorrer el trecho El hecho, te estoy abrazando en mi pecho Te protegeré, de todo lo que sea material No hay, pero tengo amor para que vea Yo me reiré, cuando estemos en las buenas Y lloraré, si pasamos por las malas Porque, yo a ti te sigo Porque, soy tu mejor amigo Y si tienes dudas de lo que digo Quiero que acudas donde mis testigos No sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal No sé si es mi vida o mi forma de pensar Solo te pido, mira, una oportunidad Promete que conmigo por siempre tú estarás Que yo soy tu suspiro y que no habrá nadie más Que ya en tu vida giro y soy la felicidad No sé qué puedo hacer si a mi lado no estás Escucha lo que digo, no te arrepentirás Vamos mujer, si quien me trae loco Lo que quiero eres como tu cuerpo yo toco Sabes bien que tu piel me aclama Ven mami ya y dime que me amas Tú, me trae loco Acércate un poco, yo a ti te toco Estar contigo es real Sabes que sigo mami hasta el final NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN